La policía responde, ¿cuál es la respuesta del sistema de justicia? En lo que va del año, la UNAS se registra más de 3.000 denuncias a escala nacional por extorsión y cerca de 200 detenidos por este delito en 2023. En Guayas se concentra el 30% de las denuncias por extorsión en lo que va del año. Entre las provincias más afectadas están El Oro, Manaví, Los Ríos y Esmeraldas. Se trata de las seis provincias donde la policía fortaleció sus unidades entre finales del año pasado e inicios de 2023 en un proceso que aún continúa. En los últimos días, agentes de la UNAS de la Policía Nacional solo en Guayaquil han detenido a 20 personas en diferentes operativos. Y es que las bandas delictivas siguen utilizando este delito como método de financiamiento de sus actividades ilegales. De los últimos detenidos en flagrancia, solo tres han recibido medidas sustitutivas. Uno de los golpes más llamativos por extorsión se produjo el pasado 17 de mayo cuando se detuvo a 21 personas en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Los extorsionadores cobraban de 100 a 5.000 dólares a través de una empresa de seguridad. Una bachada que venía funcionando desde el 11 de noviembre de 2022. Mientras que este lunes en Babaoyo lograron liberar a un comerciante secuestrado. Momentos en que se dirigía a su lugar de trabajo. Fue interceptado por un vehículo color vino donde se bajan personas desconocidas. Posterior a las 11 de la mañana la esposa recibe comunicaciones de un número con prefijo colombiano exigiéndole la cantidad de 10.000 dólares a cambio de la libertad de su esposo. Otro reciente hecho se ejecutó en las Malvinas sur de Guayaquil. Allí fueron capturados varios integrantes de una estructura delictiva que le exigían la cantidad de 10.000 dólares al dueño de una panadería para no acabar con su vida. Los agentes de la UNASE confirman que todos los días reciben llamadas de víctimas de extorsión en Guayaquil. Proporcionan información para este noticiero que los sectores donde más se registra el tema de las vacunas están ubicados en el distrito Nueva Prosperina y también en el sur del puerto principal. Los sospechosos detenidos en estos casos pueden enfrentar penas de hasta 10 años de prisión con agravantes. Como le estipulan las reformas del Código Orgánico Integral Penal.